Vamos de paseo, en un auto feo, pero no me importa, porque llevo torta. ¡Hola Don Pepito! ¡Hola Don José! ¿Pasó usted ya por casa? ¡Con tu casa yo pasé! ¿Dió usted a mi abuela? ¡A tu abuela yo la vi! ¡Adiós Don Pepito! ¡Adiós Don José! Lunes antes de almorzar, una niña fue a jugar, pero no pudo jugar porque tenía que planchar. Si planchaba, si así, 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 si planchaba, te llora.